Hola, soy Augusto Urbini y hoy voy a presentarles una reseña de un compresor valvular que se ha convertido en un clásico de la mezcla y el mastering. Estoy hablando del Variable Moo de Manley. Si bien este compresor Vari Moo está históricamente relacionado con el Fairchild 670, estamos en presencia de un compresor con sus propias características y su propio sonido. La dulzura y la transparencia de su audio son su marca registrada, así que hoy vamos a escucharlo en bombo y tambor, en bajo, en una voz y en un bus de mezcla. Empecemos. Vamos a sacar de su caja entonces al Variable Moo, el compresor más vendido de Manley. Bueno, su aspecto ya habla por sí solo. Realmente es un placer mirarlo, tocarlo. La sensación al mover las perillas es espectacular. Es un equipo muy, muy pesado, muy sólido. No esperemos más y vamos al estudio a escucharlo. Bueno, lo primero que encontramos es un bypass, el vúmetro, una perilla de recovery por pasos, umbral, salida y ataque. Sightchain filter para que el compresor no reaccione a frecuencias graves. En cada canal tenemos un encendido y un apagado del compresor. La posibilidad de usar ambos canales por separado o en forma linkeada. Una perilla de input que nos va a permitir entrarle más fuerte o más o más suave al compresor como para generar más o menos coloratura en la compresión. Y tenemos también la posibilidad de usar el compresor en modo compresión o en modo limitación. de hacer rugería. cada herida y reconocer donde va el dolor y hacer brujería. Y curar. Y hacer brujería. 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 Y curar. Y hacer brujería. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sin dudas estamos en presencia de el compresor de una de las grandes marcas de la historia del audio como es Manley y sinceramente así suena. Creo que es una herramienta que nivela hacia arriba el resultado final de cualquier mezcla o de cualquier máster. Estamos sin dudas ante el compresor de una de las grandes marcas de la historia del audio como es Manley y sinceramente así suena. Creo además que es una herramienta que nivela hacia arriba cualquier mezcla o máster. Espero que les haya gustado el video. Déjenos en comentarios sus preguntas, sus comentarios al respecto. No olviden suscribirse a nuestro canal y pueden ingresar a nuestra página planetaanalogico.com. Ahí van a encontrar todo lo necesario para sus producciones musicales. Les mando un gran abrazo.